Nosotros somos pertenecientes a la unidad de gestión de la provincia, la cual teníamos como referente el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, la antigüedad, el personal acá, todos tienen 10, 11, 12 y 13 años en su mayoría. Nosotros trabajamos de manera formal, desde que ingresamos a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, con asistencia, también tenemos expedientes. Bueno, este anuncio a nivel nacional nos tocó en lo personal muy de cerca, digamos, y nos lleva a tomar esta determinación, la cual en realidad no nos esperábamos, porque en realidad, como te digo, a nivel nacional todos sabemos que es un decreto, pero en realidad a nivel provincial nosotros no pensábamos que íbamos a ser desafetados así. De un día para el otro. ¿Ya le han notificado formalmente la baja aquí en Catamarca? Mira, nosotros en realidad seguimos, o sea, por decreto se va a cobrar dos años más, ¿sí? Dos años más se va a cobrar, pero se fijó el monto en 78, lo cual, lo que sí nosotros ya nos prestamos servicio, porque fuimos desafetados desde los lugares de trabajo. Yo soy personal administrativo, el cual vengo trabajando también hace 13 años, ya para los 14, como administrativa en general de todo lo que es el área potencial trabajo. En realidad, nosotros hacemos hincapié, más que todo sea por los años de servicio, nosotros pedimos una resolución o bien que se liquide los años de servicio, es lo único que estamos solicitando. Aunque sea esta una medida nacional y el beneficio que ustedes tenían, era un beneficio nacional, ahora buscan la asistencia por parte de la provincia. Es que sí, porque nosotros, sea más allá de que era un programa nacional, la unidad de gestión de la provincia, que es justamente la nuestra, era lo que hacía la diferencia al resto de las unidades de gestión acá en todo Catamarca, porque nosotros sí trabajamos de lunes a viernes, de una manera formal. Como te digo, nosotros presentábamos certificados y teníamos que faltar, si había que devolver días, lo devolvíamos, si teníamos que estar los fines de semana estábamos, o sea, la formalidad de nosotros era como lo de planta, inclusive la misma responsabilidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a continuar con las manifestaciones? ¿Van a tratar de que el gobierno interceda ante esta situación? Bueno, ese es el acuerdo que habíamos tenido la semana pasada, porque nosotros ya estuvimos acampando acá, pero en realidad con esta que hemos hablado, nos recibieron acá, vino el ministro, estuvo nuestro director también a cargo de la dirección. Entonces, o sea, hoy a las 10 de la mañana acordamos reunirnos y ellos nos iban a tener una respuesta. Esperamos nosotros una respuesta positiva, porque nosotros ya hemos comunicado de que en realidad si no nos dan respuesta favorable, no reconoce nuestro servicio. Entonces, nosotros íbamos a seguir acampando acá hasta que nos resuelvan la situación, porque fueron muchos años de servicio. La verdad que nosotros dejamos muchas cuestiones de lado, tiempo en todo eso, entonces esperamos una respuesta de acá, de parte de la provincia. Gracias.